Hola gente, hola. Bueno, les voy a mostrar muy rápido porque, bueno, muchas cosas para hacer hoy antes que vengan los invitados. Mis amigos. Bueno, este es el centro de mesa que va a ver. Miren qué bonito, se los muestro. Y estos son los regalos que me mandó mi familia, sabiendo que yo, bueno, como les decía, sufro de rosácea. Dos gel facial hidratante, un acondicionador, este shampoo que es caro, pero es buenísimo. Esta crema que la uso también para la rosácea. Mira, me regalaron, miren qué hermoso este mantel. A mí me gusta, ahora está el rojo, pero no sé, capaz que pongo lo, viste. Es bueno estrenar algo. Dicen que el día del cumpleaños es como las fiestas, hay que estrenar algo, así que bueno. Y por último, miren qué belleza. Estas medias, yo tengo unas, ¿se acuerdan? Más navideñas. Estas medias son re calentitas, son súper calentitas. Sweet Home Sleepers. Ay, gracias, gracias. Bueno, para todos mis amigos que me ven de todos lados, Latinoamérica, España, Italia, Rusia, Everybody, todos. Les mando un beso enorme, estoy muy feliz, muy, muy feliz. Ya les voy a ir mostrando más videítos. Así que bueno, todos estos fueron los regalos que me llegaron, que me van llegando. Bueno, los quiero un montón. ¡Chau!